Hoy lo que vamos a hacer es una hoguera de larga duración. Se trata de una hoguera invertida en forma de pirámide, en cuya base van a estar los troncos más gruesos y arriba los más finos. En la hendidura entre una madera y otra le vamos a agregar un poco de tierra para que vaya quemando solo la parte de arriba, agarre solo en la parte de abajo y no entre por los costados y esto va a hacer con que la hoguera se prolongue por mucho tiempo. La Hendidura 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.